Te miro de lejos y no sé qué hacer Es algo complejo tu forma de ser Solo pienso en nuestro reflejo De dos cuerpos desnudos en el espejo Y mientras más me alejo se hace una tortura No poder tener y no poder probarlo El sabor de tu dulce labio con un toque de menta Que me hace daño y esa sensación tan pura Que a mí me tortura cuando veo tu figura Y que no te retimo como hielo en fuego Cuando nos besamos así proyectamos Que estoy como un juego, es como Super Mario Pa' tener a la princesa lo necesario Como el cometa que tenía los dinosaurios Como el Big Bang vamos a colisionar ¿De qué sirve solo imaginarnos? Si sabes también quieres probar Quiero decir que te quiero tocar Con cada letra del abecedario Y con mi peso poder marcar En tu cuerpo nuestro diccionario Nena, no De lejos se ve el reflejo Nena, y que Cuando entramos en calor Nena, tú y yo Sé que recuerdas lo mismo Que recuerdas lo mismo Lo mismo que yo Cuando te muevas siendo el amor Tomarte de la mano así frente a frente Sentir tú que mido tu respiración Tu cuerpo entrando en calor lo sientes En pleno clímax me sentía en la cima Me encanta como tu cuerpo se movía Y a todos los estímulos que respondía Y pedí, pedía que Ah Pedí, pedía que yo le des más En su cara veía lo necesita Se ponía rojita, se ponía a temblar Qué rico se sentía cuando me besaba Rico se sentía Rico se sentía cuando no éramos nada Rico se sentía cuando no éramos nada Mala veía, ah Yeah, yeah De Santi súbele, súbele, súbele Sabes que estamos rompiéndola Ya tú sabes cómo fue Mala veía cómo suena y Cómo suena y Cómo suena y Haca cag dos Cómo suena y Cómo suena y P Obama